La arquitectura romana se materializó en muy diferentes tipologías arquitectónicas necesarias para la vida del ciudadano romano, pudiendo clasificarse en arquitectura residencial, arquitectura pública, fundamentalmente civil, obra pública y arquitectura funeraria. En cuanto a arquitectura residencial, la mayor parte de las clases populares romanas vivían en insulae, edificios de varios pisos de altura y divididos en apartamentos normalmente alquilados. Se desarrollaron por la fuerte presión demográfica y la especulación en las ciudades romanas y llegaron a tener hasta cinco pisos de altura. Eran construcciones de madera, ladrillo y hormigón, habitualmente de mala calidad, lo que provocaba frecuentes incendios y derrumbamientos. Los apartamentos se disponían en torno a un pequeño patio interior y solían ser de pequeñas dimensiones, careciendo de los servicios higiénicos básicos, afinándose la gente en ellos. En las plantas bajas se instalaban tiendas y talleres, tabernae. Las domus constituían el modelo tradicional de casa romana unifamiliar en la que vivían los grupos sociales más acomodados y cuyo pater familias recibía el título de dominus. Se organizaban en torno a un patio y con un eje de simetría longitudinal, de acuerdo al tradicional modelo de la casa etrusca. Su forma solía ser rectangular y habitualmente eran de una planta. La entrada de la calle, llamada fauces, daba a un pasillo o vestibulum que conducía al atrio o patio cubierto, que poseía una cisterna o impluvium en medio para recoger el agua de lluvia. En torno al mismo se disponían las habitaciones o cubícula, normalmente destinadas a un solo uso. Frente a la entrada solían aparecer las habitaciones principales, el tablinum, que servía de archivo, despacho y sala de recepción, el triclinium o comedor, la cocina y otras estancias de servicio. Las estancias de la entrada solían alquilarse y se utilizaban como tiendas o talleres. Con el tiempo, en la parte trasera de la domus fue frecuente añadir un peristilo de origen helenístico, con columnas en torno a jardines o piscinas, zona que era destinada a la intimidad familiar. Las domus más lujosas llegaron a tener varios pisos y contaban con todas las comodidades como agua corriente, letrinas, calefacción mediante hipocaustum e incluso termas. Al exterior eran muy cerradas y con pocas ventanas y estaban muy poco decoradas, lo que contrastaba con sus interiores, decorados con ricos mosaicos en los suelos y frescos en las paredes. Las villas eran viviendas en zonas periurbanas o rurales de gran tamaño, que se hacían construir las familias más ricas. Podían destinarse sólo al disfrute de su propietario, las llamadas villae urbanae, con todo tipo de lujos y decoración como estatuas, jardines, piscinas, etc. Y las villae rusticae, destinadas tanto a residencia como a la explotación agrícola y ganadera, con estancias destinadas a graneros, bodega, molino, caballerizas, granjas, etc. Entre la arquitectura religiosa, los templos fueron los edificios más característicos. Combinaban elementos de origen etrusco y griego y albergaban la estatua de la divinidad. En ellos se realizaban sacrificios y ofrendas, pero no eran lugares de culto para el público. Su cella era maciza y cerrada, a veces simple y otras dividida en tres partes y destinada a sus principales divinidades, Júpiter, Juno y Minerva, de herencia etrusca. Habitualmente carecían de opistodomos. Eran pseudoperípteros, es decir, que carecían de peristilo y solían adosarse medias columnas al muro en tres de sus lados. Se elevaban sobre un alto podio y poseían una única fachada principal con una escalinata central en uno de sus lados menores que hacía de pórtico, como los conocidos templos de Portuno en Roma o la Maison Carré de Nîmes. Los romanos también erigieron templos monópteros de planta circular, herederos de los tolo y griegos, y que poseían una cella circular y un peristilo de columnas exentas también circular, como los conocidos templos de Hércules Víctor Olivarius o de Vesta en Roma. El Panteón, dedicado a todos los dioses por Agripa en el año 27 a.C., pero reconstruido en época de Adriano, aproximadamente en el 125 d.C. y atribuido a Apolodoro de Damasco, es un templo de características especiales. Combina un espacio interior de planta circular y cubierto por una enorme cúpula con casetones, propiamente romano, con un pórtico octástilo corintio y adintelado y cubierto por un frontón triangular, al estilo de un templo griego. Este edificio fue construido fundamentalmente en hormigón y ladrillo y posteriormente recubierto por placas de mármol y estuco, y es un ejemplo de la capacidad de la ingeniería romana para resolver problemas estructurales y para crear espacios interiores de una amplitud nunca vista. Convirtiéndose en un modelo arquitectónico de planta centralizada basada en el uso de la cúpula. Los altares servían para realizar sacrificios a sus dioses, como el caso del Ara Páquis de Augusto, erigido como monumento conmemorativo de la Pax Romana tras la pacificación de Hispania y a mayor gloria de Octavio Augusto. Es un ejemplo del culto imperial, como muestran sus relieves narrativos alusivos a la glorificación de la figura del emperador y de su familia, basados en el friso de las Panateneas del Partenón. Entre la arquitectura pública-civil, uno de los edificios más característicos de Roma fue la basílica, que servía tanto para realizar transacciones comerciales y negocios como para impartir justicia. Este edificio se caracterizaba por su planta rectangular, precedida por un pórtico y con un interior dividido en tres o cinco naves separadas habitualmente por columnas o pilares. La nave central solía ser más alta que las laterales y, aprovechando esa diferencia de altura, se abrían amplios ventanales para iluminar el recinto. Se cubrían bien con madera de forma adintelada o bien mediante bóvedas de cañón o de arista en sus naves y con una bóveda de horno en la exedra. Este modelo será adoptado posteriormente por los cristianos para sus iglesias. Otro edificio era la Curia, en el que se reunía el Senado. Solía tener una planta rectangular con pequeñas gradas en tres de sus lados en las que se sentaban los senadores. Las bibliotecas eran grandes salas con pisos de columnas en las que se abrían nichos con armarios para guardar los pergaminos. Poseían grandes ventanales para dotarlas de iluminación natural. Los mercados y macellum solían ser grandes espacios cubiertos, ubicados habitualmente junto al foro, en torno a un patio central al que se abrían las diferentes tiendas o tabernae, llegando a crear enormes complejos de tiendas y de pasadizos al estilo de los modernos centros comerciales, como los conocidos mercados de Trajano. Una de las señas de identidad de la arquitectura civil romana fueron los edificios erigidos para ofrecer espectáculos, como teatros, anfiteatros, circos, odeones, etc. Si bien originalmente algunos de ellos tuvieron una función religiosa, la principal finalidad para la que se erigieron fue la de cubrir las necesidades de ocio de la población, siendo sufragados por el Estado y sus cargos públicos o por particulares, con una clara finalidad política, habitualmente a mayor gloria del gobernante que los mandaba erigir. El teatro romano adoptó el modelo griego, pero modificándolo. Era un edificio exento, cerrado por todos los lados y habitualmente construido, no aprovechando un declive de una colina como los griegos. Su planta era semicircular y también lo eran su orquestra, al perder papel el coro en el teatro romano, por lo que sólo servía para organizar el graderío, y la cavea. La escena adquirió un enorme desarrollo, apareciendo grandes frons escenae, construcciones de carácter permanente, a veces de varios pisos, con columnas, entablamentos y estatuas. Frente a ellos también se desarrolló mucho el proscenio o pulpitum, que servía para albergar a los numerosos actores del teatro romano. Bajo él solía aparecer un hiposcaenium, una cámara oculta para mecanismos, enseres, etc. Tras la escena, a veces existía una parte trasera y muy desarrollada, llamada porticus post escaenam, con pórticos sostenidos por columnas y con jardines, y solía servir como área de esparcimiento y de recreo y a veces contenía salas destinadas al culto imperial. Su graderío, habitualmente construido y no excavado, recibía el nombre de cavea y se dividía en ima, media y suma cavea. En cada una de ellas se representaban miembros de los diferentes órdenes y grupos sociales romanos, el orden senatorial, el ecuestre, la plebstogata, la plebe en general y, en la parte superior, las mujeres y los extranjeros. La cavea era sostenida habitualmente por pilares y bóvedas de hormigón y de ladrillo. El acceso del público a los asientos se realizaba a través de los vomitoria y de los corredores o criptae, con rampas y escaleras cubiertos con bóvedas de cañón y de arista. No era extraño que, para evitar las inclemencias climáticas, el auditorio fuera protegido por un velum o velarium. Una innovación romana fueron los anfiteatros, que surgieron al unir dos teatros para albergar espectáculos destinados a los combates de gladiadores, de fieras, a ejecuciones de condenados y también a naumaquias. Eran edificios exentos, de planta elíptica y rodeados por un graderío, con fachadas semejantes a las de los teatros, con varios pisos que combinaban el arco y el dintel y en los que se superponían los órdenes arquitectónicos. Constaban de una arena, que es donde se desarrollaban los espectáculos, bajo la que existía un hipogeo, una compleja red de corredores con estancias para dar servicio al espectáculo y alojar gladiadores, fieras, rampas, trampillas, ascensores, etc. A su alrededor se disponía la cavea, desde la que los espectadores contemplaban el espectáculo, con asientos preferentes y palcos en las primeras filas. Al igual que los teatros, solían construirse con hormigón y con ladrillo y se recubrían con materiales nobles y se ornamentaban con estatuas y también se cubrían con toldos. El circo se destinaba a las carreras de carros, vigas y cuadrigas. Derivaba del hipódromo griego y tenía una forma rectangular alargada, con un lado rematado en recto, donde estaban las cárceres o salida de los competidores, y otro lado semicircular. Esta arena estaba rodeada por una cavea y se dividía longitudinalmente por un muro llamado espina, adornado con estatuas, estanques y hasta obeliscos, en torno al cual daban vuelta los competidores. Un grupo especial de edificios fueron los destinados al cuidado corporal, como gimnasios y palestras, ambos de herencia griega, y muy especialmente las termas. Estas eran baños públicos destinados al aseo personal, pero pronto se convirtieron en centros de la vida social, de reunión y de recreo, en las que los ciudadanos romanos disfrutaban de su tiempo libre. No solían encontrarse en el foro, dado que precisaban de una gran superficie y necesitaban de un aporte de agua continuo. Dada su popularidad, muchas fueron construidas por los emperadores para congraciarse con el pueblo. Tenían salas de calor seco, el laconicum, de agua caliente, el caldarium, templada, el tepidarium, fría, el frigidarium y una piscina al aire libre o natatio. También contaban con amplios vestuarios o apodicerium y también con instalaciones destinadas a masajes, a salas de ejercicios físicos, palestras, bibliotecas, salas de reuniones, pequeños teatros y parques con peristilos. Para calentar el agua contaban con hipocaustos. Solían construirse con hormigón y con ladrillo y se recubrían interiormente con gran lujo de materiales, mármoles de colores, mosaicos y obras artísticas, escultóricas y pictóricas.